A ver, estamos con Salim, estamos en la filmadora, pues en Plaza Norte, esto es para el fanpage oficial de Comas, así es que Salim, bienvenido, ha visto que hay mucha gente en Polvo. Si, hay mucha gente y está chévere, vamos a ir a convertirnos en Polvo para filmar todo lo que podamos, chévere, han traído guitarras para que firmen, han traído guitarras, y de vista hay unas guitarritas, un par de sostenes, chévere, encantado, encantado, chévere. 34D, 34B, 38, 34 es muy chiquito, que propones para el Acoustic Rock, que va a haber, vamos a tocar ahí, vamos a divertirnos, los clásicos de siempre, y alto rock and roll, alta esa energía, alta pila, y vamos a ver si nos transformamos, pues no un poco, nos partimos, nos bajamos del escenario, todo, que se puede, la seguridad ayuda, salud, 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 salud.